El grupo ecologista Extinction Rebellion ha lanzado este lunes una ola de protestas por toda Europa. Miles de personas se han movilizado en ciudades como Berlín, Londres o Madrid. El grupo quiere que los gobiernos declaren la emergencia climática y aprueben medidas drásticas para la reducción de CO2. Para ello han bloqueado varios puntos de las capitales europeas donde decenas de personas han sido detenidas. En Londres una enorme multitud ha ocupado calles, puentes y plazas en el centro de la ciudad. El grupo ecologista espera que 10.000 personas acuden a la capital británica en esta convocatoria de dos semanas de protesta pacífica organizada junto con otros movimientos ecologistas de todo el mundo. En Berlín los activistas han protestado por el paquete de medidas presentado por el gobierno y que consideran insuficiente. Esta protesta de Extinction Rebellion tiene lugar en el momento justo después de que el domingo se supiera que el gobierno de Berlín había diluido el tan esperado paquete climático bajo la presión de los cristianodemócratas de Merkel. Ahora no solo los activistas sino también algunos políticos de la CDU, la oposición y las ONG por el medioambiente están enfadados. Jessica Salz, für Euronews aus Berlin.